hola amigos soy manuel carmona y esto es mortal kombat mobile vamos a hacer el desafío de esa quitana fingida afligida en dificultad antiguo y bueno vamos por la pelea número 10 de la torre número 5 vamos a ir con bueno lo obligatorio es ir con en tu equipo debe contar kenshi y milena y bueno puedes poner un tercer personaje que tú quieras y bueno aquí hay herido que nos dice uno de tus especiales que está desactivado y tenemos a jackie bris cosplay a milena vampiresa y a shakenshi de diamante vamos a empezar con esa jackie bris cosplay vamos a poner el azul que tiene congelamiento ah bueno pero el 1 no me funcione bueno pues hacemos el 2 no pasa nada vamos a hacer esa milena vampiresa vamos a hacer el 2 y bueno pues ahí hemos ganado la pelea vamos a continuar y vamos a por la pelea número 11 borracho de scorpion fuerza de asalto y ese congintilador vamos igualmente y ahora si tenemos el congelamiento porque es el especial ataque 1 de esa jackie bris cosplay si ponemos el azul bueno pues así vamos a congelar ya está este escorpión fuerza de asalto no me ha dejado congelarle, no quiero que se cambie, pero se cambió vamos a entrar a la mirana vampira Sam bueno, se cambió, pero vamos a hacer listos de tablos al cunditido me lo frenaron ahí está lo rechazo y bueno, pues hemos vuelto a ganar bueno, pues vamos a continuar 3.750 monedas y aquí tenemos a Jackie Brees alta tecnología Jason Burgess imparable y es en rey de niños así que bueno hay que darle leña al mono que es de goma y bueno, esta tiene el poder de que te puede drenar el poder bueno, ahí nos hemos hecho de uno este lo vamos a congelar ahí está Jason Burgess imparable imparable bueno, más congelamiento metemos a la mirana vampira Sam y bueno, pues ahí hemos conseguido ganar bueno, pues vamos a continuar vamos a hacer una pelita más con esa mirana perforante con ese que insidio es antiguo y con ese Tri-Bor Sector vamos a empezar con Tri-Bor Sector y bueno, pues ahí empezamos vamos a saco Paco bueno, está muy emocionado ese sinoc osificador bueno, ahí lo hemos eliminado entra Scorpion Garra Fría vamos a hacerle el Especiatac 2 metemos a Kenshi con ese Kung Lao truco del sombrero vamos a hacer el Especiatac 1 y bueno, pues ahí está la pelea conseguida y ganada vamos a continuar bueno, pues ya tenemos a Sam Milena clásica recuperada bueno, no tienen una misión así que vamos a seguir continuando pelea número 14 vamos a ir con ese Tri-Bor Sector y bueno pues ahí ya saco Paco contra Milena Vampiresa bueno, pues vamos a hacer el 2 donde vamos a andar por las ramitas ahí está ese Kenshi vamos a hacer Especiatac 1 ahí está Borracha le hacemos el 1 le hacemos a la Milena clásica bueno, hay otra pelea más para la saca bueno, a ver qué lo hay yendo bien ahora bueno, pues 4.000 moneditas más y nos viene un Berserker el daño no bloqueado de ataques básicos se triplica bueno, para esta pelea número 15 vamos a meter a Milena clásica bueno, ahí hay Zamburg aquí es imparable bueno, vamos a hacer el 2 se lo va a comer Kotakán, Dios del Sol y bueno, ahí está Keino clásico bueno, ahí hacemos el 1 vamos a hacer el 1 a ese Jason Burgess vamos a meter a este y vamos a ganar la pelea con él ahora viene el Especiatac 2 bueno, pues ahí está la he conseguido bueno, pues vamos a continuar vamos a cambiar de personajes bueno, vamos con Milena clásica la que teníamos si no, vengativo y con ese Kenzie equilibrado vamos a empezar con Milena bueno, pues vamos a Sacopaco entonces el Rey del Clásico ya, se cambió venga, hombre que te va dando el pulpo me reacciona vale, vamos a sacar a 1 y bueno, se emociona vamos a hacer el 2 este le hacemos el 1 se nos va a acabar el tiempo macho bueno, pues ahí hemos conseguido ganar bueno, pues ahora vamos a ver bueno, pues vamos a poner pelea más contra ese Ray en oscuro y son Burgess imparable y con Jackie Viscospin nosotros vamos a llevar a Hermann Clásico a Kenzie equilibrado y a esa Milena Clásica vamos a empezar empezamos con Hermann Clásico bueno, ahí lo vamos a hacer el 2 vamos a meter a Kenzie puesto que tenemos para hacer Special Attack 1 y lo usamos bueno, así tumbamos este Jason bueno, nada se va a resucitar pero vamos a meter a esa Milena clásica y tenemos a esa Jackie Viscospin y bueno, pues otra pelea más ganada vamos a continuar vamos a tener que poner otra Milena bueno, pues ahí tenemos esa Milena vamos a empezar con Hermann Clásico y esto es Juanita en jaula fuerza de asalto lo hemos tumbado entra Rey de No Oscuro lo hacemos en Special Attack 2 y hasta que pueda dar el poder pues vamos a dar nosotros el poder primero y bueno, pues ahí hemos conseguido ganar bueno, pues vamos a continuar y volvemos a cambiar de Milena ahora vamos a poner a Milena perforante y bueno, pues seguimos Sub-0 el maestro Sub-0 criomante y ese Liu Kang puños llame antes empezamos con Hermann Clásico bueno, ahí está Sub-0 criomante ah, se gastó ahí mierda bueno, por entrenamiento de poder bueno, pues hacemos Special Attack 1 y ahí llegamos a cada uno ahí está Liu Kang puños llame antes vamos a meter a Kitana perforante bueno, pues ahí vamos a sangrar metemos a este me lo van a follar, eh bueno, pues ahí hacemos el 2 bueno, pues ahí entra el maestro bien, ya está eliminado vamos a meter a perforante le hacemos el 1 y ahí está pelea conseguida bueno, pues vamos a continuar y creo que ahora hay que parar un poquito ya no nos quedan Milenas bueno, pues vamos por la pelea número 20 Jacky Briss Cosplay Milena Clásica y ese que en sí Dios Antiguo vamos a saco Paco con esa Jacky Briss Cosplay aquí hay un herido o sea, es decir que uno de sus Special Attack no va a funcionar y es el 1 el que no funciona entonces vamos a ver si no hay el 1 vamos a poner alto de infierno bueno, vamos a hacer el 2 vamos a cambiar vamos a hacer el 2 vamos a hacer el 2 de este, metemos a Milena, hacemos el 2, vamos a meter a Jackie Brice, que también tiene aparecer el 2, y con esto ganamos la pelea. Bueno, pues continuamos, ya vamos por la pelea, 21, 4.500 moneditas, y tenemos de entrada ese Rey de Dios del Trueno, de entrada, tenemos también a otra Jackie Brice, y a Sonia Espada de Copa Combat. Pues aquí tenemos el rojo, ¿por qué no? Ah, iba a hacer el Podímio, lo ha entrenado. Bueno, para si se va a comer el 2. Venga, aquí hacemos el 1. Hostia, me dan al Poder, me amenazo. Bueno, para ya me ha ganado. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a por la siguiente pelea. De entrada tenemos a ese Hermax Señor de las Almas. Bueno, aquí sí yo creo que vamos a poner el azul a su cero, para poder congelar. Bueno, pues ya hemos conseguido congelar, pensamos, y aquí tenemos el primer para lanzar congelamiento. Y aquí vamos a poner el 1 a su cero, y aquí tenemos el 1 a su cero, y aquí tenemos el 1 a su cero, y aquí tenemos el 1 a su cero. Y ahí tenemos el 1 a su cero, y aquí tenemos el 1 a su cero. equilibrado por la pelea 23 bueno ya empezamos con el estalamiento de poder que fuerte macho vamos a hacer el 2 otra que lo esquiva macho que fuerte hombre por fin para afuera bueno mira la vampireza vamos a hacer el 2 por fin bueno pues vamos a por la siguiente pelea en las cuentas monedas pelea 24 marrón black dragón negro de entrada a saco paco y después viene la pelea 25 y luego las demás son las de un minuto de tiempo para pasarlas y a ver si lo conseguimos bueno ahí metemos la juanita jaula joder que fuerte macho ahí está para afuera bueno pues continuamos y vamos a por la pelea 25 y aquí nos dice regeneración los enemigos regeneran salud con el tiempo bueno vamos a empezar con Juanito jaula Juanito jaula este desafío de esta quitana afligida y bueno recordad que para el personaje de la próxima semana os hace falta contar con triborg para poder hacerlo para poder hacer el siguiente desafío que viene vamos a hacerle el 1 este también lo vamos a propinar el 1 metemos este vamos a hacer también el 1 y volvemos a hacer el 1 y pena rapidita ganada rapidita bueno pues le vamos a dar a continuar pelea 26 bueno pues para esta pelea vamos a ir con Mirena perforante con Kenshi poseído y con ese sino vengativo a ver si son suficientes estos personajes para poder pasarlo o por el contrario ahora hay que cambiar un momento vamos a ir con ellos aquí las peleas son de un minuto que ganan antes de que se cumpla el tiempo bueno vamos a ver si te ponen seguimos porque el tiempo se nos está acabando no hemos matado a ninguno bueno ahí está el primero aquí va el segundo aquí hacemos el de especial attack 2 y bueno pues lo conseguimos bueno pues vamos a continuar 5.000 moneditas aquí tenemos a este Jason Burgis pesadilla yo creo que si se puede hacer no obstante vamos a intentarlo y si lo pudiéramos pues ya metiéramos a otra Milena más poderosa bien no se los quiera entonces si se puede hacer voy a estar con el segredo una barba de poder bueno ya hacemos el 2 vamos a meter a nuestro Shinnok y con este deberíamos ya de ganar la pena yo creo ahí ya está bueno vamos a ver la siguiente cuál es Reptil Kraken sub 0 círculo de sombras pues no tienen demasiada fuerza parece vamos a intentarlo yo creo que sí vale vamos a hacer el 2 vamos a hacer la timadura bueno se ha emocionado uff nos lo follaron bueno ya hacemos el 2 vamos a hacer el 2 con Shinnok vengativo este le falta un golpe ahí está lo hemos conseguido bueno pues vamos a continuar bueno para esta pelea hemos metido a Kench y Dios Antiguo Milena Clásica y ese Scorpion Han Zojas así y bueno pues fijaros el equipo que viene esta es la pelea más difícil del desafío de los desafíos cuando hacéis Antiguo la última torre la número 29 es la más difícil y bueno pues estos personajes parece que así lo indican y hay que intentarlo a ver si lo conseguimos aquí lo malo es el tiempo más que nada pero bueno a ver si conseguimos hacerlo aquí hacemos el 1 bueno aquí vamos a volver a hacer el 1 vamos a meter ese Scorpion Han Zojas así bueno aquí nos queda ese Wario Clásico es que debemos hacer el 2 y bueno pues no hace tan difícil ya vamos a cambiar de Kench y de Milena para hacer la última peleita pero no obstante bueno nos dan 15.000 monedas vamos a recordar que es el personaje de la próxima semana os he dicho que os hace falta contar con Trivore con cualquier Trivore podéis conseguirlo y bueno pues si vais aquí bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer esto primero a Kenshi Kenshi y Milena Kenshi y Milena bueno vamos a hacer el desafío con este Kenshi y con esta Milena y bueno pues el personaje que viene por las próximas semanas nada más y nada menos que esta Milena Vampiresa si fue un de sangre cualquier oponente que pelee contra Milena por 10 segundos empieza a sangrar Milena obtiene regeneración en su almuerzo temprano en especial attack 2 si el oponente sufre sangrado todos los personajes del infierno obtienen más 50% de aumento de daño contra los enemigos afectados por sangrado bueno pues este es el personaje que os va a venir la próxima semana esta Milena Vampiresa y bueno pues como os he dicho os hace falta contar con cualquier Triborg y luego también para el siguiente desafío necesitáis a Milena para poder conseguirlo o sea que encima os va a venir bien porque en el siguiente conseguís a Milena y en el siguiente os va a hacer falta así que bueno vamos a bueno voy a equiparlos y ahora volvemos bueno tengo que cambiar de personaje porque me he acordado que con esta hay que ir con uno de oro otro de diamante y otro de plata para poder vencerla para ir podiendo cambiar no me acordaba de eso pero me he acordado antes de entrar de la pelea si no lo hubiera perdido si hubiera entrado con 3 de oro y ahora lo hubiera perdido de entrada pero bueno ya saco Paco por ella y bueno pues a ver si lo conseguimos pelea final de este desafío antiguo de esta Kitana afligida y bueno aquí lo bueno era eso que tenía 3 Milenas ahora hay que cambiar vamos a cambiar a diamante y ya se le quita el escudo ¿cómo puedo poner de oro o de plata? bueno ya tiene el escudo ahora cambiamos y le hacemos el 2 ¡ay! no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado bueno por ahí parece que eso es el que está ganado ya antes facilita y bueno pues el rollo es ir así si en 3 con 3 de la misma si en 3 con 3 de oro 3 de diamante 3 de plata la pelea está perdida a no ser que tengáis alguna carta que de un golpe en el reviente y la deje sin vida porque yo por ejemplo en el anterior lo hice con Kotal Kahn y con Kitana con Kotal Kahn si le pones no perdón Kotal Kahn no Shao Kahn Shao Kahn si le pones el martillo y el casco ya tienes dos barras con la Milena con Kitana afligida que les da una barra de poder ya tienes 3 pues así fue como lo pasé antes y del martillazo con la especie de ataque 3 la reventé en un segundo vamos nada más entrar ese sería tener una forma o tenéis una carta y un personaje bastante poderosa para poder romperla de un golpe o tienes que ir con 3 personajes diferentes con 3 categorías diferentes de personajes bueno pues ahí lo hemos conseguido hacer ahí nos dan 54 almas más y 27.000 monedas por tener este personaje en fusión X y también nos van a dar 100 almas en total 154 almas y 27.000 monedas le vamos a dar a continuar ahí nos sube en la cuenta y bueno pues ya tenemos todos los desafíos hechos ahí nos dice que guay del Paraguay que lo hemos hecho genial y bueno amigos pues aquí vamos a despedir el vídeo también recordar que para el día 17 de febrero llega la cacería de reliquias así que no no lo podéis perder del 17 al 24 de febrero cacería de reliquias a conseguir los fragmentos de esta torre porque depende de la fusión que tengas por ejemplo yo ya lo pondría a Saucan en fusión hostia pues no sé si lo tengo en 7 o en 8 vamos a mirarlo si tengo ese Saucan en 7 u 8 vamos a dar a reiniciar aquí Saucan 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 pues para 8 creo que son 970 fragmentos creo que son o sea que no los tengo tengo 800 y pico 859 y creo que son 970 para la fusión octava o sea que me hace falta bastante y bueno pues construyendo estos fragmentos pues te van dando aquí esta parte de aquí esos son los fragmentos y aquí te dan un fragmento por pelea es una pelea te dan un fragmento otra pelea bueno una pelea si una pelea no así te lo dan aquí en esta torre de Saucan y bueno pues la cacería de reliquias también puedes conseguir unas cuantas si te la pasas pues conseguir unos cuantos fragmentos o sea que a lo mejor si conseguía los 970 que me hacen falta pero son 111 ahora mismo pero bueno el 17 viene el cacería de reliquias ahora amigos dicho esto ahora si vamos a a terminar este vídeo espero que os haya gustado si ha sido así espero que os den like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia